Oye, y en contraste, pues te acuerdas que habíamos comentado de Ricardo O'Farrill, ¿no? Pues ayer, pues ya, ya explotó, ayer ya, o sea, lo que ya venía caminando y que era cuestión de días, porque además yo por lo que estoy viendo no duerme, o sea, prácticamente no duerme Jesús, o sea, él todo el tiempo está en vivo, él está en vivo en madrugada, en la mañana y en la tarde, entonces no encuentro las cinco, seis, ocho horas de sueño, pues no hay. No existen. Y entonces ayer en la noche de madrugada se fue a las afueras del centro de rehabilitación donde lo internaron recientemente, que dice que lo trataron muy mal, que hubo cosas muy feas, muy espantosas, y pues se va a las afueras y pateó la puerta, escupió, tocó el claxon, les gritó, les dijo barbaridad y media, hasta llegó la policía. Y no se sabe si fue detenido, eso todavía no se sabe, porque. Eso pasa mucho en los anexos, sé que los anexados se pongan violentos, lo que pasa es que este personaje, pues es famoso. Sí. Pero pasa, pasa y pasa mucho, yo tuve un tío que ya falleció, que sí se les escapaba y hacía escándalos, iba y recalaba con tías que iba y las maltrataba, por la misma adicción, ¿no? No es que fuera mala persona. Sí, de hecho, sabes que si tú, por ejemplo, buscas en internet información de la clínica, yo busqué la información, la página de la clínica dice en su portada, entras a la página web, y lo primero que te dice que el internamiento puede ser consensuado o no, o sea, voluntario o no. Y puede ser tranquilo o no. Ajá, porque de hecho, si tú entras a la página, se llama Centro de Rehabilitación Margaritas, si tú entras, está en Tlalpan, si tú entras a la página, hay la foto con la que dice, el internamiento es voluntario o involuntario, es una foto de una mujer, así como gritando, como enloquecida, como gritando y que la están deteniendo, como lo hemos visto en las películas, cuando van y detienen a alguien que tiene un problema mental. Claro, que llegan, bueno, las películas hasta con la camisa de fuerza, ¿no? Para hacerlo más dramático. Exacto, ahí se ven dos personas como deteniéndola y ella como forzando, o sea, desde ahí, desde la portada del lugar te dice que ahí lo van a hacer sí o sí. Ahora, si buscas más información, ya sabes que todos los lugares, hoy por hoy, al lugar que vayas, un restaurante, un hospital, una clínica, lo que quieras, puedes calificarla, ¿no? Sí. Entonces, pues está muy mal calificada. Sí. Está muy mal calificada. Ok, está mal calificada, no es la de Julio César Chávez, ¿no? No, no es la de Julio César, este, la de Julio César está en el norte del país, si no me equivoco, este, esta está muy mal calificada. En Guadalajara también, ahí creo. Esta está muy mal calificada y de hecho, o sea, la gente, pero calificada por los familiares. Sí, los de los mismos internos. Ajá, los familiares dicen, no, no vayan, no lo lleven, y al parecer es carísima, porque ayer les gritaba Ricardo Farrell que le había costado 200 mil pesos a la familia internarlo. No, pues tampoco estuvo tan barato. Por otro lado, se está blindando de alguna manera, o sea, de que él está mal, está mal emocionalmente hablando, ¿no? O sea, él está fuera de control, pero, por ejemplo, se está blindando para que ya no lo vuelvan a internar, es decir, con seguridad. Ayer en uno de sus en vivos, él dice que estaba, que iba llegando que un primo que estaba tocando a la puerta, pero antes le avisan, hay como muchos filtros para llegar a él. El chofer, el de seguridad, como que trae seguridad para que no lo toquen. Ok. O sea, yo, por lo, y él mismo decía, aquí no van a volver a entrar a forzar la puerta. Él mismo decía eso. Entonces, la manera en que Ricardo Farrell está blindándose en este momento para que no lo vuelvan a internar, es con su propio dinero, con, comprando seguridad, este, teniendo seguridad privada para él. Bueno. Pero, anoche, cuando llega la policía y le pregunta que qué onda, ¿no? Entonces, él empieza a dar los nombres de aparentes víctimas que están dentro de la clínica, porque él pregunta por fulano de tal, dónde está fulano de tal, lo siguen golpeando, lo siguen maltratando, le siguen dando medicamento a fulano. O sea, empieza a aventar nombres y le dice a la policía, yo estoy dando nombres de las personas que están adentro, que deberían de salir y que deberían de poner cuidado la familia por lo que está pasando. O sea, aquí esto está muy fuerte porque siento que dentro de la historia, que aunque sea Ofarrilandia, siento que hay parte de verdad.